Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La comunidad internacional ha condenado de manera unánime la muerte de un periodista estadounidense a manos de fundamentalistas islámicos en Irak. El presidente Barack Obama afirmó que la ideología de estos grupos es un cáncer y señaló que ya pudo hablar con los familiares de la víctima a los que les ofreció su total apoyo. Luego de que el día de ayer se difundiera en internet un video en donde un periodista estadounidense es decapitado por el Estado Islámico de Irak y Siria, hoy se sabe que la policía federal estadounidense estima que el video que muestra el asesinato de James Foley es auténtico, aunque el FBI continúa con un procedimiento más extenso de identificación oficial. Por su parte, el presidente Barack Obama condenó a los militantes del Estado Islámico y dijo que su ideología está en bancarrota. Aseguró que Estados Unidos continuará protegiendo a sus ciudadanos. A través de un portavoz, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó la decapitación del periodista y llamó al asesinato un crimen abominable. El secretario general condena en los más fuertes términos los muertos horribles del periodista James Foley. Un crimen abominable que extiende sus más condolencias a las familias, amigos y colegas de Mr. Foley. Los perpetradores de este y otros casos horribles deben ser llevados a la justicia. Tras la difusión del video, Estados Unidos realizó nuevos ataques aéreos contra el Estado Islámico en Irak, que amenaza con ejecutar a otro periodista si los bombardeos continúan. El periodista Steven Joel Sotloff, corresponsal para la revista Time, Christian Science Monitor y otras publicaciones, podría ser el próximo estadounidense ejecutado en Irak. Informó Juliana Escobedo.